Este es el tutorial para mostrarle cómo pagar una cuota de su crédito usando efectivo en los cajeros automáticos del Banco de Costa Rica. Comience tocando el botón de teclado lateral. Seleccione el idioma que desea utilizar. Digite su cédula una vez. Luego dígitela nuevamente. Del panel de transacciones sin tarjetas, seleccione Pagos. Seleccione ahora Pago de préstamo. Ingrese el número de operación de su crédito. En el menú, seleccione el trámite a realizar. El pago de una cuota. En la pantalla se mostrará el monto de la cuota a cancelar. Luego seleccione la moneda en la que va a realizar el pago, sea colones o dólares. Ingrese los billetes. El sistema le mostrará una pantalla con el detalle de los billetes aceptados. El sistema le mostrará el detalle del pago que se va a realizar, incluyendo si hay un excedente generado. En caso de haber excedente, seleccione la transacción que desea ejecutar. Por ejemplo, Depositar. Seleccione el tipo de cuenta para depositar el excedente. Ingrese el número de la cuenta para depositar en formato IBAN. Verifique las características del depósito a realizar. Al finalizar, retire el recibo de pago. Somos el Banco de Costa Rica.